¿Qué tal mi gente? Bueno, Marta Riesco, no sé si es que le gusta David Bustamante o siente cosas por él, no lo sabemos, o es simplemente que le cae bien, pero parece ser que le gustaría participar con él en un programa de televisión en Antena 3, en el cual, bueno, ya hay algunas personas confirmadas, estamos hablando de tu cara me suena, ya están saliendo muchas listas como en Supervivientes, no están saliendo muchas listas de posibles concursantes, hay unos cuantos confirmados y otros que están por confirmar, dado que, bueno, se está acercando el momento, y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que habría dicho en un podcast, no sé si es un canal de YouTube, ¿vale? Lo desconozco, pero creo que sí, ¿no? Ahora lo vemos. Bueno, es que parece ser que el concurso donde podría reaparecer Marta Riesco para cantar con David Bustamante, yo creo que cuando Marta Riesco está diciendo esto es porque no va a participar realmente. El motivo, porque normalmente cuando uno está firmando un precontrato o está en negociaciones para participar en un programa y no se quiere que se sepa, normalmente te dicen que no digas nada, con lo cual el hecho de ya ofrecerse y que le gustaría y tal y cual es porque ya yo creo que el pescado está vendido, es decir, que los concursantes, creo que son 11, creo que ya están escogidos, lo único que pasa es que se van revelando poco a poco, al igual que sucede en Supervivientes, ¿no? Bueno, Marta Riesco ha confesado en el programa en el que le gustaría participar y que le haría tener como compañero a David Bustamante. Marta Riesco está afrontando un momento complicado, pues va a tener que enfrentarse próximamente a Ana Rosa Quintana ante un juez, todo porque esta procedió a despedirla después de la polémica que vivió junto a Antonio David, a Rocío Carrasco, incluso a Anabel Pantoja, y mientras llega ese momento Marta Riesco ha decidido intervenir en el nuevo podcast en Erosa de nuestro diario, ¿vale? Con respecto al tema de la denuncia, fue en diciembre el juicio, no sé qué problema hubo, pero se pospuso y si no recuerdo mal es ahora en febrero, no sé exactamente el día, ¿vale? Bueno, como sabéis, pues tuvo problemas con Mediaset, con su propia productora, que también fue la que intervino para despedirla, y dice aquí incluso Anabel Pantoja, no sé si recordáis, que bueno, estaba haciendo un directo también, aparte del directo en el que Sálvame la estaba incordeando, las cosas como son, en este caso pues parece ser que en el de Anabel Pantoja también fue, bueno, muy recordado, ¿no? En el cual, pues bueno, ella estaba haciendo de reportera en su programa, grabando unos totales, y bueno, pues Sálvame en este caso para Anabel Pantoja, le preguntó, Quique Calleja creo que era, y ella pues la emprendió contra Anabel Pantoja, que en aquel momento no sé si es que estaba en Sálvame, me imagino que sí, ¿no? Bueno, Marta Riesco, en dicho espacio ha realizado varias confesiones realmente interesantes, pero una ha llamado poderosamente la atención de todo el mundo, ha reconocido que le encantaría participar en un programa en concreto, donde cantaría y tendría de compañero David Bustamante, nos estamos refiriendo a tu cara me suena, ¿qué programa había dicho yo? ¿yo no había dicho tu cara me suena? Sí, sí, había dicho ese, ¿no? Bueno, Marta Riesco reconoce que le gustaría cantar y participar en tu cara me suena, donde coincidiría con David Bustamante, Marta Riesco está absolutamente centrada en la preparación de los juicios, contra la que fue su productora en Telecinco, que tendrá lugar el 22 de febrero, o sea, que faltan poquitos días, ¿eh? Estaremos muy al tanto de lo que diga en redes sociales Marta Riesco y lo comentaremos aquí. Aunque esto no le ha impedido entrar en directo en el recién inaugurado podcast de iNoticies, en él ha hablado de muchos asuntos y entre ellos incluso de los proyectos que le gustaría afrontar. O sea, así la es de Antonio David, se ha sincerado y ha admitido que ya que canta estaría encantada de participar en tu cara me suena. Ante esta confesión se ha planteado que sería maravilloso que concursara, ya metiera y se metiera en la piel de Rocío Jurado una propuesta ante la que ha reaccionado diciendo, yo soy muy fan de ella, fijaros cómo van buscando un poco la polémica, ¿no? Para que hable de Rocío Carrasco, de Antonio David y le dicen, oye, tú cantarías por Rocío Jurado, ¿no? Hombre, yo creo que cuando ya se está ofreciendo para tu cara me suena es porque no hay negociaciones. Si hubiera negociaciones, chitón, no podría hablar nada, ¿no? Bueno, es una de las mejores voces del mundo, según Marta Riesco, por Rocío Jurado. Incluso es la mejor artista que hemos tenido y tendremos. Este deseo de Marta Riesco debería ser escuchado por Antena 3 y por su citado programa de imitaciones y es que, sin lugar a dudas, la presencia de ella daría mucho de lo que hablar y generaría expectación. Yo sí que es verdad que creo que el boom de Marta Riesco está pasando. A lo mejor no tanto en YouTube, para dar noticias, porque hay un fandom con el tema este que hemos tenido de Rocío Carrasco, Antonio David, que sigue interesada en estas noticias, pero realmente de cara al público, de la gente que no está muy metida en redes ni en YouTube, es verdad que para ellos Marta Riesco es como, ¿quién es esa, no? Sí, la, vale, vale, la que estuvo con Antonio David, ¿no? O sea, intento ser lo más sincero posible. Y creo que si tarda mucho tiempo en rechazar ofertas, que no sé si las está teniendo, de televisión, puede llegar un punto en el que Instagram se le queda un poco cortito, las cosas como son. O sea, se puede vivir toda la vida de Instagram, por supuesto, pero su momento se le puede ir. O sea, los trenes van pasando. No, bueno, si se le acaba, acabara realizando esta oferta y ella aceptara Riesco, se confirmaría, se convertiría en compañera de David Bustamante, y no solo de él, también de otros famosos que ya se han confirmado para la próxima edición. Bueno, esto sería el caso, por ejemplo, de la cómica Valeria Ross, colaboradora de Zapeando, y de la presentadora Raquel Sánchez Silva, que parece ser que ya estarían confirmados, ¿no? Según algunos medios. Asimismo, la que fuera reportera de Telecinco ha contado que tampoco rechazaría convertirse en concursante de Masterchef, aunque la cocina no es lo suyo. Bueno, la hemos visto, ¿no?, racionando en algunas cositas de vez en cuando, y es verdad que se le queman las cositas. Pero bueno, ella lo intenta, ¿eh? Y yo a las personas que le ponen actitud, evidentemente, lo pongo en valor. Eso sí, ha dejado claro que el reality en el que no participaría bajo ningún concepto es superviviente, y es que años atrás especuló con la posibilidad de que ella se marchara a la isla por una jugosa cifra. Yo esto jamás lo entenderé, es algo que siempre ha dicho que no, que no, no sé. O sea, ¿el problema cuál es? Que es como que tú no querías ser famosa, pero sí participas en un... O sea, lo veo absurdo. Participar en Superviviente, y en Masterchef es absolutamente lo mismo. Es ser famosa. Te llaman por ser famosa, porque has sido novia de Antonio David Flores. Con lo cual, me parece absurdo ir de Masterchef por 5.000 euros a la semana y no irte a Superviviente por 40.000 a la semana. Sinceramente, es algo que no entiendo. Quedaría muchísimo que hablar, que largaría muchísimo de Olga, de Antonio David y de todo lo otro, y creo de Rocío Flores. Y creo que ahí, en tal caso de que se le ofrecieran, que no sé si quieren retomar el tema Antonio David-Rocío Carrasco, porque bueno, fue un tema que precisamente se cargó básicamente Telecinco. De hecho, hace poco he estado mirando comparaciones para hacer un vídeo que al final no lo he hecho, y es brutal. O sea, el Sálvame Tomate tenía hace dos años y medio 2.600.000 espectadores coincidiendo con Pasapalabra. O sea, brutal. O sea, un día al uso, me fui a no sé cuántos de enero de 2022, y es brutal, brutal. Bueno, no sé si era el 21 o el 22. 2.600.000. 1.600.000 el naranja y 1.400.000 el limón, que era el más flojito. Brutal, brutal. Bueno, Marta Riesco da otros titulares y muy interesante. Marta Riesco ha ofrecido más declaraciones realmente atractivas en su intervención. En el citado medio, por ejemplo, ha contado que desde que se separó de Antonio David no ha vuelto a enamorarse. No obstante, ha admitido, me estoy divirtiendo mucho. Además, aunque no ha dado ningún nombre, ha confesado que en este tiempo de soltería he estado con algún famoso. Respecto a su confrontación judicial con Ana Rosa, ha dejado claro que tengo mucha esperanza de que las cosas vayan bien. Por un lado, tengo ganas de que se acabe del todo, y por otro, me da miedo sentirme mal y sufrir la ansiedad que me produce. Pero, por suerte o por desgracia, ya será el final. Bueno, luego en un cuestionario rápido ha afirmado con rotundidad que lo mejor y lo peor que tiene es su sinceridad. Pero, por si fuera poco, ha expuesto que le ha decepcionado Joaquín Prat, presentador del que fuera compañera durante mucho tiempo en el programa de Ana Rosa. ¡Guau! Ha dejado bastantes titulares, las cosas como son. A ver, yo, sí, ella es sincera, pero algunas veces una cosa es ser sincera y otra cosa es dispararte en el pie, ¿vale? Y quiero dejarlo claro. Una cosa que yo valore la sinceridad también y otra cosa es darte un disparo al pie. Tú tampoco puedes, o sea, mucha gente mascara las meteduras de pata como... Yo es que soy muy sincero, bueno, perdón, muchachos, muchachas, serán muy sinceros, muy sinceras, pero hay cosas que tampoco se pueden ir diciendo por ahí, ¿no? Entonces hay que tener un poco de decoro y de pensar que lo que tú haces tiene una repercusión en la vida y que luego te va a caer hate, comentarios, crítica... Y luego, pues, vienen los llantos y los lamentos, ¿no? Y que llegan, que llegan, ¿no? Así que, bueno, pues nada, esto sería. No sé si la veríamos en un futuro, habiéndose ofrecida, a lo mejor el año que viene la llaman, ¿eh? No sabemos, puede ser. A tu cara me suena a la siguiente edición. Cantando por Rocío Jurado. ¿La veis cantando por Rocío Jurado, Marta Riesco? Qué rocambolesco todo esto, ¿no? Mi gente, les hago vuestro comentario. Un saludo.